Bueno, esta es la presentación del día de hoy que traemos con mi licenciada Cecilia, es Argentina y las instituciones multilaterales y de la sociedad. Bueno, primeramente vamos a desarrollar lo que es la política exterior china y el soft power bajo los principios de desarrollo y ascenso pacífico y lo que nos parece muy interesante para la presentación justamente es esto, estos dos conceptos se relacionan con lo que es el no uso de la fuerza militar, si a la influencia del poder económico a través de los mercados comerciales como ya se han hablado anteriormente, si al poder diplomático y el poder cultural, todo con el fin de llevar a China a establecerse como una nación persuasiva y poderosa. Y esta búsqueda de un orden mundial tiende a ser pacífica según lo que la diligencia china establece. Y nosotros creemos muy bien es que el sentido de que sea pacífico es una cuestión de que si no hay equilibrio no puede haber estabilidad, sin estabilidad no puede haber un crecimiento económico sostenible. Y esta palabra equilibrio bien relacionada con el concepto de armonía para el pensamiento chino, en especial el taoísta, en el cual se ve plasmado en la teoría de las tres armonías y los cinco principios de la coexistencia pacífica. En ese tipo de teoría abajo en el cuadro se ponen los cinco principios y las tres armonías que refieren la paz en el mundo, la posibilidad de la reconciliación con Taiwán, la armonía de la sociedad china, en cuanto a los principios de la coexistencia pacífica, el respeto mutuo por la integridad regional y la soberanía, la no agresión mutua, la violencia mutua en los respectivos asuntos internos, la igualdad y la cooperación para el beneficio mutuo en sí, la coexistencia pacífica. Estos nuevos conceptos de seguridad y de nuevo orden mundial se contraponen un poco a lo que es la imagen, a la postura de las potencias hegemónicas del pasado. Y lo que busca China un poco es eso, de alguna manera mostrarse al mundo no de una manera amenazadora sino más bien amigable. En cuanto a la estrategia con el mundo, como ya dirían los panelistas anteriores, el gobierno chino estima que hacia el 2025 de alguna manera se va a centralizar en dos ejes de acción. Uno es el fomento y el apoyo al consumo interno. Y el segundo eje va a ser la relación estratégica con regiones específicas de interés por cuestiones de recursos naturales, conexiones marítimas para el comercio, entre otras cuestiones como también por la necesidad de comodities. Nosotros embarcamos en la presentación, como ejemplo, el caso de Suez que asiático y América Latina. Dos fuentes principales muy importantes para China en recursos energéticos, naturales y comodities. Bueno, y para establecer esta nueva estrategia hemos traído a Glacian el One Bed, One Road, un cinturón de camino. Ya antes han mencionado un poco lo que es esta nueva estrategia de política exterior. También conocido como el llamado Plan Marcha del Chino, que está un poco también una discusión si es correcto llamarlo por las diferencias que presenta. En nuestro trabajo hemos desarrollado un cuadro comparativo con todo lo que es el plan Marshall norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial con este plan de One Bed, One Road. Y hemos encontrado bastantes diferencias que, bueno, si ustedes están interesados, podemos acercar, dado que en el cuadro sea una parte nada más de la investigación. Pero sí, el objetivo y el impacto de ambos planes difieren. En cuanto a los objetivos, en especial, se buscan. De alguna manera, lo más importante que busca con esta estrategia es la conectividad y el desarrollo de infraestructura. En sí, vamos a, después de tenernos en lo que es la nueva ruta, la SEDA y el A y B como ejes para desarrollar esto. Bueno, como pueden ver, las instituciones están destinadas justamente a países en desarrollo sin importar el régimen político, a diferencia del plan Marshall, y esa es una de mis cosas a destacar. Y lo que se busca justamente es la inversión en infraestructura. Bueno, la nueva ruta de la SEDA. Esta frase, si quieres enriquecarte primero a conocer el camino, la hemos retomado justamente del presidente chino, Xi Jinping, que ha traído a relación a esta frase que nos parecía muy interesante. En la antigüedad, la ruta de la SEDA recorría 7000 kilómetros de distancia y unía desde la ciudad de Xi'an en China a Europa, pasando por Asia y África. Y no solo la ruta de la SEDA lo que hacía era, de alguna manera, se hacían intercambios comerciales, sino también se conectaban pueblos a través de sus culturas, pensamientos, religiones, en las cuales es muy propicio para la dirigencia china utilizar este nuevo concepto de ruta de la SEDA para llevar a cabo este eje de acción. Y lo va a hacer a través de lo que es el cinturón económico de la ruta de la SEDA, a través de estas tres vías. Ahora vamos a ver el mapa China hacia central Europa. que sería China hacia occidental y el Golfo Pérsico. Y China, sudeste asiático, sur de Asia. Y después sería la ruta de la SEDA marítima, también a través de dos vías. La costa de China, Mar de la China Meridional, Oceano Índico, llegando a Europa. Y la costa de China, Mar de la China Meridional y el sur del Pacífico. Mar de la China Meridional y el FUNTIER. Gracias.